Juan Pablo Montes habla de la actualidad del equipo azul en la pretemporada y lo que espera en el 2020. Hay que sacar las cosas positivas que se hicieron para poder llevarlas siempre en este año nuevo, en este 2020. Creo que vienen nuevos retos y bueno, primero es que podamos sacar la mayor punto posible, pero esto es paso a paso, primero toca a Platense y tenemos que sacar un resultado positivo. Mientras el jugador Wilmer Crisanto habló de los objetivos que tiene en un personal para el 2020, esto dijo el extremo de los azules. Lograr campeonatos, lograr cosas importantes con el equipo, nos abre la puerta de jugar un torneo internacional de vuelta, eso es sumamente muy contento para cada uno de nosotros, representa mucho para esta institución y de todo corazón a poder finalizar estos seis meses siendo campeones del local y no descartamos también de una Copa Champions y de ahí bueno, a empezar los otros seis meses.